El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, dijo que se están preparando los recursos jurídicos necesarios para impugnar la aprobación de la reforma al Poder Judicial, además de que afirmó que no asistirá a la declaratoria de constitucionalidad en el Senado. Sigue la impugnación de la propia reforma, estamos analizando evidentemente todo lo que tenemos a nuestro alcance para llevar esta impugnación, para sostenerla, como ustedes pudieron atestiguar, fue una reforma con muchos visos de procedimiento, incluso de legalidad, presuntamente de constitucionalidad, y vamos a agotar todas las instancias que tengamos a la mano para echarla abajo. Por otra parte, Castañeda Holtflich adelantó que solicitarán al legislador de Campeche Daniel Barreda que explique su ausencia el día de la votación, pues durante varias horas del pasado martes estuvo incomunicado con los integrantes de su bancada. Hay muchas dudas sobre lo que pasó en estas horas, en estas últimas horas, y lo menos que merece el pueblo de México frente a una situación tan delicada, es una explicación exhaustiva de todo lo que aconteció alrededor. Por eso yo llamo a nuestro senador, al senador Daniel Barreda, a que no le tenga miedo a contar la verdad. Finalmente, el senador por Jalisco pidió no hacer caso a las declaraciones hechas por integrantes del partido Morena sobre una supuesta anulación de los resultados electorales en Jalisco y afirmó confiar en el tribunal electoral. Con imágenes de José Contreras, Rafael García, Quiero TV.